¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Bueno, regresé. Creo que tenía que ser la nueva temporada y siempre los nuevos inicios de temporada en nuestro programa. Me toca salir a trabajar, pero no le he banqueado. Dani, vete para acá. Nuestro Dani que nos ha estado ayudando. ¿Qué tal? Bien. Bueno, tú me has suplido. Tú me has suplido durante los dos años que estuvimos trabajando. Todo chévere, pero hoy me tocó venir a trabajar. Pero no hay pájaro que no muere como nada a la derecha. ¡Eso! Vilo estudiando porque sabía que venía. Bueno, la cosa es que vamos al sexto social es en esta mañana para ver qué onda con la presidenta del colegio, del Colegio Nacional Experimental de Señores y Señoritas Ambato, porque ya son conejos y cullis. Así que ya tenemos de todo acá. Vengan conmigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Pregunta, pregunta. Necesito saber dónde está la presidenta del Consejo Estudiantil. No hay nadie. ¿Quién? ¿Tú eres la presidenta? Buenazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cuál es tu nombre? Anabel Martínez. Anabel Martínez. Bueno, cuéntanos, mi querida Anabel, ¿eres presidenta de cuánta gente en este colegio? De 2.100 estudiantes. ¿2.100 cerraditos? Sí, casi. Ah, no sabes el número. De 2.100. Chévere. Bueno, cuéntanos, ¿ya estás a la mitad del año lectivo o del, ¿cómo se llama ahora? ¿Quimestre? Sí, del primer quimestre se acabó, ahora vamos al segundo. Ya, bacán. Estás en la mitad, es la idea. Estás en la mitad, ¿qué has hecho hasta ahora por tus compañeras? Uy, jejeje. Me suena que no mucho, oye. No, sí, hemos hecho muchísimas cosas, sí. No digas, no digas. ¿Qué has hecho? A ver, dime una cosa que haya hecho tu compañera presidenta. ¿Cuál es tu nombre, por primera? Michelle. Michelle. Cuéntanos. Bueno, la última cosa que hizo fue el programa por San Valentín, que sí estuvo chévere, pero un poco corto. Muy corto. Sí, es que no le adelanté. Bueno, ya que nos están hablando y estamos en pleno mes del amor y de amistad, bueno, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5. Son multitud los hombres, vamos, hombres del Colegio Ambato. 5. Oye, no te chicopalas con tantas mujeres en clases. ¿Mande? No. No. Tu compañera dice que eres buenazo para los piropos y para los halagos y toda la cosa. ¿Tienes de dónde? Porque tienes como 40 para andar piropeando. Pero vamos uno, a ver, uno para que hayas que dar bien a tu compañera que dijo que eres buenazo. Ayer por la tarde pasé por tu ventana, me tiraste de un limón, las pepitas a los ojos y el zumito al corazón. ¡Vamos! Otro más, dos con otro hombre. Porque si no, no les damos chance a los hombres de que se expresen. Cuéntame, bro, ¿cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Miñaño, ¿qué tal eres vos en cambio para los piropos también? No, no, no sé, piropos. ¿Tienes novia? Eh, sí. ¿Y cómo, cómo tienes novia? O sea, no le digo piropos, pero sí tengo novia. Ya, o sea, pero ¿y qué? Eso, ponte un momento así que estás todo romántico y quieres yo que sea pleno 14 de febrero, eh, son las 12 de la noche y quieres decir, o sea, es la primera persona que le diga que le ama. Entonces, ¿cómo le dirías? Eh, así directo que le amo. A ver, a ver, a ver, es el cumpleaños de tu novia, estás en toda la escena romántica y toda la cosa, le vas a entregar un regalazo, ¿cómo le dedicas ese regalo? Feliz cumpleaños. Mira, eso es lo chévere de las chicas, que no sabemos cómo lo logra, pero tiene novia. Vamos ahí, buenazo. Pero ahora ya, ahora es como diferente, ¿verdad? Ahora es como que las chicas también les dicen a los hombres cosas bonitas y piropos y cosas por el estilo. Alguien de aquí es buena para los poemas y esa cosa media literaria. Son sociales, así que me imagino que son pura lengua. ¡Eh! Vamos, vamos con la fe. ¿Qué más, Fer? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bacán. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, buen estudiante eres? ¿Fresco? Eh, normal. De más cinco, tres cuartos. Sí, normal. Cuéntame, bueno, me dice que tú escribes bien poemas, ¿verdad? Y que tú eres buena para escribir. ¿Tienes alguno? ¿Tienes alguno que tengas ahí en tu mente, en tu corazón? ¡Chuta! Uno escrita, no importa que leas, ¿tienes por ahí? No, es que no traje cuadernos casi. ¡Pero vienes al colegio! Es el corazón, vamos, ya, que salga del corazón, a ver. ¿Qué le dirías a nuestro querido compañero que anda soltero y en busca de novia? ¿Daniel? Daniel, vamos, la fe, la fe de Daniel. ¡Ahí sí, échale! ¡Hijo de mal, señor! Sí, ¿sabes qué? Coincidencialmente es la misma expresión que yo tuve cuando le conocí. ¡Hijo de mal! No, mentira. Es que chuta, Dios mío. Yo sé, yo sé que no es la gran inspiración, pero ¡vamos! Esas palabras me alientan para seguir adelante. Sí, te queda bien y dices, chuta, mágina. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a este feo, chuta? Notas, TV y Radio. Más adelante, no dejes de ver la segunda parte de Acción Estudiantil. Continúa disfrutando de Notas Dejando Huellas.